En el corazón de Seúl abre sus puertas el mayor edificio irregular del mundo. Diseñado por la célebre arquitecta Zaha Hadid, el Don Demond Design Plaza & Park espera atraer a más de 5 millones de visitantes anuales. Su estructura futurista de sinuosas curvas de hormigón está cubierta por más de 45.000 paneles de aluminio. Supera los 84.500 metros cuadrados repartidos en museos, galerías de arte, auditorios, tiendas y espacios para eventos internacionales relacionados con el diseño, como por ejemplo la Semana de la Moda de Seúl. Su mercado de arte estará siempre abierto, en línea con su entorno, conocido como el barrio que nunca duerme, porque sus tiendas están abiertas toda la noche. Su construcción ha costado unos 460 millones de dólares. En él tendrán un espacio propio obras de Zaha Hadid, la primera mujer que ganó el Fritzker de arquitectura y que es también famosa por sus creaciones de objetos cotidianos como muebles o zapatos. La vanguardia se dará cita en este megacomplejo que aspira a convertirse en catedral laica del diseño internacional.